recientemente yolanda andrade hizo públicas algunas revelaciones sorprendentes sobre la vida personal de laura zapata mencionando que la hermana de talía tuvo romances con dos reconocidas personalidades del medio artístico una actriz de telenovelas y una cantante aunque en ese momento no se dieron a conocer los nombres de las famosas involucradas ahora se ha revelado la identidad de las famosas que habrían mantenido un romance secreto y prohibido con laura zapata hace algunos días yolanda andrade compartió con la prensa que laura zapata mantuvo un romance con una actriz y una cantante por lo que recientemente zapata respondió a las duras declaraciones en un encuentro con medios de comunicación expresando su indignación y descontento por las palabras de la conductora esta no es la primera vez que ambas personalidades tienen un enfrentamiento público y zapata dejó en claro su postura de no entrar en discusiones innecesarias soy una actriz que no voy a hablar de los perros que ladran no voy a entrar en ese lupanar tengo cosas más importantes como atorarme en un basurero que coma la gente a mí me vale tres pepinos voy a cruzar el charco para un trabajo tengo muchos años siendo una actriz una cantante una escritora no voy a estar contestando preguntas de lupanara por otro lado las recientes declaraciones de jorge carvajal han generado gran interés en torno a los posibles romances de laura zapata las pistas que ha soltado sobre las identidades de estas famosas incluyendo una actriz de rosa salvaje y una cantante empresaria de quintana roo han despertado la curiosidad del público y de los medios como resultado en la plataforma x algunas cuentas como cultura pop han revelado los nombres de estas figuras intensificando así la polémica y el debate en las redes sociales jorge carvajal deja entrever que los amores lésbicos de laura zapata habrían sido la actriz serenata flores y la cantante denis de calafe después de que yolanda andrade dijo que la hermana de talía se había besado con dos mujeres el periodista jorge carvajal ha dado pistas sobre los romances prohibidos de laura zapata sugiriendo que fueron con la actriz renata flores y la cantante denis de calafe estas revelaciones surgieron después de los comentarios de yolanda andrade sobre los besos entre la hermana de talía y dos mujeres aunque laura zapata aún no ha comentado al respecto es probable que este escándalo continúa generando controversia y debate en los medios y redes sociales